Grupo Cero Televisión ¿Qué poemas y poetas tan guapos traemos al programa? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues hoy nos acompañan el poeta norteamericano Alan Ginsberg Después de todo lo que decimos contra América vamos a ver que no somos las únicas que también ellos dentro se meten Y tenemos a Fabián Menaza De nuevo con nosotros, con nosotras Y este es el número 50 Y concluimos 50 programas De oro Bueno, pero si tuviésemos una vida humana Vamos a tener bastante más que una vida humana Cuando llevemos 50 años haciendo el programa Claro, total 50 años haciendo el programa Me tenía que ser muy exagerada No, no, voy a ir a la edición del futuro Bueno, os presento a Ale 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 Ginsberg Ya tuvimos hace poquitos programas a su compañero de generación A... Ferlinghetti Laurium Ferlinghetti ¿Se conocieron? Sí, claro Sí, sí ¿Te acuerdas que Ferlinghetti le mandó un telegrama Cuando leyó a oído Le mandó un telegrama a Ginzberg ¿No me acuerdo qué dijo? Aquí viene Ya nos vamos a entrar Ya lo había dicho en la última vez Lo había recordado Aplaudidos por muchos Temidos y atacados por otros Los escritores de la generación B Fueron el foco de una cultura popular norteamericana Que podría incluir a personajes como James Dean Elvis Presley y Bob Dylan Y que reintegraría la sociedad estadounidense de los años 50 En la cultura del jazz, el blues y el rock and roll Alan Ginsberg Frecuentemente denominado el moderno Walt Whitman Fue su líder espiritual Y la novela On the Road O en la carretera De Jack Kerouac Su Biblia oficial No podemos hablar de Ginzberg Sin hacer referencia a su fundamental aportación A este grupo de artistas Intelectuales Poetas y ensayistas Comprometidos en política Movimientos sociales Campañas por derechos humanos Que representó en la década de los 50 estadounidense Lo anticonvencional Lo ilícito Y una forma diferente de componer y escribir Una literatura convulsiva Para huir a ninguna parte Los miembros de esta generación han crecido con la depresión Desconfían de la sociedad Pero han desarrollado la independencia de sus mentes como han podido Y sus aventuras con la droga Y sus aventuras con la droga o su promiscuidad sexual son producto de la curiosidad No de la desilusión Perseguían una concepción distinta de las formas poéticas Otra de sus reivindicaciones fue presentar lo que ellos llamaban La nueva poesía moderna En grandes escenarios Con numerosísimos entusiastas Aclamándoles Y en bastantes ocasiones acompañados de música de jazz Irving Allen Ginsberg Nació en Patterson En Nueva Jersey En Estados Unidos En 1926 Sus padres fueron una gran influencia Para su sensibilidad poética Su padre era profesor de secundaria y poeta Y siempre estimuló y siguió la carrera de su hijo Su madre era una emigrante rusa Comunista Que llevaba a su hijo a los mítines del Partido Comunista Pero con problemas psiquiátricos Y esto marcó bastante la infancia de su hijo Tanto que unos años después Ginsberg va a escribir uno de sus libros En homenaje a su madre A la muerte de su madre El famoso poema Kaddish Para Naomi Ginsberg 1894-1956 Ginsberg estudió en la Universidad de Columbia En Nueva York Pero fue expulsado de la misma Parece que hay varios escándalos En eso Hay también polémica Porque hay unos textos donde dice Que finalmente terminó la carrera Y en otros donde Queda como indefinido Como que fue expulsado La cosa es que Gisberg no Que trabajó luego en otras cosas Que no desarrolló Creo que estudió Derecho O que fue su intento de estudiar No queda ahí claro Pero que él no se va a interesar por eso Pero va a ser importante su paso por esa universidad ¿Por qué fue expulsado? ¿Por qué fue expulsado? Pues es que hay El mismo creo que se auto Le dijeron O haces esto O te... Yo he leído que por un lado Que le encontraron en la habitación Durmiendo con Jack Kerouac Y luego ahí... Y luego ahí... Durmiendo Es que claro Son lo que queda ya dicho Y luego que va a aparecer Le acusan de escribir unos versos obscenos En las ventanas Una cosa sexual En cualquier caso... Y luego he visto otra película Donde se le va a dar mucho protagonismo A una relación con un tipo que conoce allí Que va a ser importante para estos encuentros Con estas personas Con las que luego va a fundar la generación B Y bueno Que hacían sus travesuras O sus cosas Pero claro Chocaba mucho Todas las reglas de la universidad Claro Chocaba mucho con ese convencionalismo Entonces bueno El hecho es que pasó por ahí Y que en ese punto La Universidad de Colombia Va a conocer a estas personas Que van a marcar el inicio de ese poeta Dice que en ese curso Conocé a Jack Kerouac Y a William Gurrus Con quienes conformaría el trío básico De la generación B Pero el grupo inicial Era liderado por Lucy Encar Este chico Que era el primer rebelde Que conoce a un joven Ginsberg Pues muy inocente Y bueno Que le plantea Pues pensar Las cosas De otro modo Y ahí empieza Bueno A experimentar con drogas A moverse un poco A escuchar jazz Enparlen Etcétera Pero bueno Pero también era sobre la escritura No era solamente Que la escritura Tenía que ser Lo primero que sale Tenían una manera De ¿Cómo se llamaba? Lucy Encar ¿Ves? Ahí en oído Que va a leer después Fabi Que está dedicado a No No Dice que en un primer momento Aullido está dedicado a Lucy Encar Pero que Lucy Encar luego va a decir En las ediciones posteriores Que no aparezca su nombre Ajá El tipo dice que en un principio Aullido estaba dedicada a Lucy Encar Que es esa relación tan importante Que marcaría este inicio de Ginsberg Pero que luego no quiere que aparezca su nombre Y en las versiones que encontramos de Aullido Aparece dedicado a Carl Solomon Que fue otro poeta Otra persona que se encontró Ginsberg En un psiquiátrico Ginsberg tuvo un tiempo ingresado Creo que para no ir a la cárcel Eligió internarse un tiempo En un centro psiquiátrico Y que allí conoció a Carl Solomon Y coincidieron pues eso En el interés por la poesía Entonces bueno Hay una relación importante para ella Pero estos años de universidad Van a estar marcados por un crimen En el verano de 1944 Jack Kerouac, Alan Ginger y William Gurus Junto con Lucy Encar Se divertían por Nueva York Eran los futuros fundadores de la generación Beat Y acababan de conocerse Compartían el sueño de ser escritores Vivir espontáneamente Y buscar el desorden de los sentidos Iban de bar y bar Recuestaban los galitos de jazz En Harlem Inhalaban Benzedrina Y querían romper Con la literatura convencional Pero la madrugada del 13 de agosto del 44 La fiesta terminó abruptamente Después de otra noche de juerga Lucy Encar de 19 años Mató a un hombre La policía detuvo Pero también detuvo A Burrux y Kerouac Como encubridores del acto Los amigos le prometieron a Car Que nunca iban a escribir sobre eso Pero es mentira Un año más tarde Kerouac y Burrux Se juntaban para escribir una novela Que se llamaría Y los hipopótamos Se cocieron en sus tanques Pero ese libro Se mantendría inédito Por más de 60 años Luego se publicaría Estamos en la segunda guerra mundial Ahí, ¿no? En 1944, 1945 ¿Cuándo está ya? Sí, sí, en 45 No, en 45 termina, ¿no? Termina en el 45 En 39 En 39, 45 En la rebeldía, ¿no? Ahí salen los movimientos fascistas Bueno, todo eso tiene mucho que ver Cuando es tocar Fue a un reformatorio Y se desvinculó De estas relaciones De juventud Pero dicen que esta ausencia De este personaje tan polémico Le permitió una fructífera introspección En sus talentosos colegas Y hizo posible Que llegaran a conocer a Neil Cassady Que fue un elemento catalizador De esta nueva mirada del hombre La cultura y el paisaje Es decir, Cassady Al parecer nunca escribió ningún libro Pero fue como un ideólogo También para esta generación Entonces parece que en ese cambio Favoreció que los chicos Pues se dedicaran a escribir Y no a ese camino peligroso Debido a los consejos de Jack Kerouac Ginger se muda a San Francisco En los primeros años 50 Aquella era una ciudad De refugio de bohemios El centro de una intensa vida cultural Que se desarrollaba En toda la región de la bahía Acompañados por músicos de jazz Los poetas encabezados Por Lauren Ferlinghetti Realizaban veladas En el café de Célard Ginger cayó allí Con el pie derecho Y comenzó a recitar Los llamados por él Mensajes espontáneos Textos concebidos Para ser escuchados En los que registraba Puntualmente la adición Del habla coloquial Que ya nunca se ausentaría De su discurso poético La ciudad se convirtió entonces En el punto de reunión De poetas Gisuel, Kerouac, Michael McClure Gary Snyder y Gregory Corso Entre otros Se congregaban En la casa de Kenneth Rex Rove Para intercambiar experiencias Y textos Era militante De las libertades civiles Experimentado catador de drogas Homosexual declarado Y fue pionero En la difusión De religiones orientales ¿Ese quién? Ginsberg Pero también habíamos hablado De En el anterior programa Con Ferlinghetti Veíamos Mucha influencia también Del budismo Es decir Que él se incluyó bastante En esta generación Y en Kerouac También aparece eso Y lo de las drogas Evidentemente También Era como un elemento Experimental Para ellos Aprovechaban Y además Lo vemos en Burrux En Gisuel Como viajaban A determinados países En Sudamérica Y hacían como La ruta de las drogas Buscando Ayahuasca El peyote Etcétera Para escribir Y dice que hay varios libros Bueno, este estaba escrito Con la influencia del peyote Como una manera De ver Qué sentidos le abrían Y cuál era la experiencia Iban a escribir Era como su relación Experimental Que bueno Hemos visto Que en algunos De estos autores Pues luego Acabó mal La poesía de Ginsberg Estaba muy influida Por el modernismo El romanticismo Y la cadencia del jazz Además por su práctica Del budismo Se consideraba El heredero De William Blake Walt Whitman Y Federico García Lorca Tenía solo 22 años Cuando un día En pleno verano Caminando por Nueva York Sintió como si de repente Acabara de despertar De un sueño Me había desembarazado De todas las preocupaciones E ideas Y me sentía tan libre Que ni siquiera sabía Quién era O dónde me encontraba Aunque eso no era todo El mundo entero Había cambiado Las personas Sus diálogos Sus movimientos Parecían máscaras Que temían ser descubiertos Sus rostros Indicaban señales De debilidad Señales de aflicción Coincidiendo con ese periodo De posguerra Donde bueno Había quedado Una sociedad Muy desilusionada O destruida Ginsberg regresa así A su departamento Consulta y lee Un libro de William Blake Y comienza a escuchar Una antigua y lejana voz Que leía los poemas Por él Después de aquel episodio Me pasé una semana Viviendo al borde Del acantilado En la eternidad La potencia De los poemas De Ginsberg Sus largos versos Y su exuberancia Del nuevo mundo Reflejaban la continuidad De la inspiración Que reclamaba Otras influencias Fue la del poeta Estadounidense William Carlos Williams Que va a ser el prólogo De ese famoso libro Aullido Ginsberg Defendía la libertad Y la autenticidad Muchos de sus poemas Son extremadamente Sinceros Y directos Fue después Figura prominente De la llamada Revolución de las flores Y del jiquismo De los años 60 Peleó contra la guerra Y el racismo Difundió el rock La alteración química Y mística De los estados De conciencia Como un elemento Cultural Y se situó siempre En la primera línea Social Y literal Pero esto Le hizo estar En el punto de mirar De las autoridades Tanto en Cuba Como en Cheo Con Lovacia O con el FBO Y ahí se habla Que hizo un viaje A Cuba Y que le expulsaron Por remitirse Por problemas Con la homosexualidad Que hizo algún comentario Sobre Che Guevara No sé Ahí no está muy claro Lo que dicen Pero que lo expulsaron Del país También En Polonia Lo expulsaron Por la publicación De su secreto íntimo Su diario secreto Etcétera Que el FBO Lo tenía Del punto de mirar Siempre fue amigo De todos Y ayudó a todos Financió E impartió clases Y seminarios De estudios budistas En la Naropa University De Colorado Y acompañó Como rapsoda A Bob Dylan En su famosa gira Con la Rolling Thunder Radio Ginsberg Recupera La perdida oralidad La poesía dicha La palabra Encarnada Inseparable De la inmediatez De la expresión verbal Escribir Como se habla Y de lo que se habla Con los ritmos De la lengua suelta Y de la oreja Siempre abierta Según el credo De Kerouac Él Al principio No estaba muy de acuerdo Con la forma De escribir De Jack Kerouac Decía que le faltaba Puntuación Y tal Pero luego Si se fue dejando Más influir Por la propuesta Más liberada De la escritura De Kerouac Que bueno Kerouac Ya Kerouac Se hizo Famoso Por esa literatura A través de los viajes Donde relataba Amigos A parientes A escritores A políticos A músicos A héroes A criminales Una amplia panoplia De deidades Extraídas del judaísmo El islam Y las cosmologías Budistas E hindúes Las cosas Son símbolos De sí mismos Pero la fama Le va a llegar Con ese libro Tan impactante Que es Aullido Howl Que en principio Era un poema Expresado Oralmente Y os cuento un poquito Luego vamos a leer A diferencia De sus composiciones Tempranas Que eran incluidas Por Dickinson Y Milton Versos ritmados Convencionales Para la época La poesía de Ginsberg Desde sus alucinaciones Auditivas Y la posterior Publicación De Aullido Comenzó a transitar Por caminos Antes inexplorados En la literatura Norteamericana Si bien Elsa Pound Y William Carlos Williams Ya se habían alejado De las formas regulares De composición Y la métrica clásica Intentando captar La visión Tomada directamente De la lengua viva Recordamos A Elsa Pound Que remitía mucho A la poesía Japonesa A los haikus Y a todo lo oriental Poemas Que ya lo vimos También en Ferlingueti Que toman mucho Esa influencia Entonces Se va a dirigir Al tratamiento directo De la cosa La poesía de Ginsberg Responde a la mera observación De esos fogonazos O visiones Aullido Es un largo poema Vamos a leer Un fragmento Del mismo Hay además Vídeos en Youtube Que ustedes pueden ver Leídos en inglés O recitados en inglés Por el propio Ginsberg Hizo varias grabaciones En su vida O traducidas Por otros Este poema Sacudió a las mentes De una época Atenazada Por el fantasma Nuclear Y el conservadurismo Y ya antes De que apareciera Publicado Era un poema Famoso Que se pasaba De mano en mano O se recitaba Como se podía A partir de algunos De los 50 ejemplares De multicopia Que se hicieron En la galería Six Lo dice que todavía No existían Las cortocopiadoras La cosa había empezado En la galería En esa galería De San Francisco Donde el 7 de octubre Del 55 Varios poetas Como Gary Snyder Kenneth Roth Philly Lamantia Hicieron una lectura Pública de sus versos Allen Tomó su aullido E hizo toda Una performance En la que dio a conocer Su forma De representar La poesía Con cánticos Con llantos Con gritos Y lamentos Que subrayasen Claramente Sus versos apocalípticos De denuncia total De una forma Adocenada De vivir Y que Plocamase En un mundo nuevo De hacer Un modo nuevo De hacer literatura Totalmente Sincera Y auténtica Es decir Dejar fluir La escritura De la misma Antes de que se publicara Ese anécdota Donde Ferlinghetti Que escuchó Ese recitado Le va a escribir Después Un 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 Telegrama Tomando El mismo ¿No? Emerson Le envió A Will Whitman Un telegrama Diciéndole Los felicito Por el comienzo De una gran carrera Y ese mismo Frase Le va a decir Ferlinghetti Proponiéndole Si recordáis Ferlinghetti Que sigue vivo Tiene Una librería City Life Books Y una Editorial Que fue la que editó Los libros La mayoría de los libros De toda la generación D Y él le propuso Publicar Publicar A un libro Y dice Y dice Además de ser Uno de los Grandes Poemas Épicos Del siglo XX Constituye Un testimonio Emblemático De la resistencia Juvenil Contra la Prepotencia Imperial De todos los Tiempos El 7 de octubre Del 55 En San Francisco Fue para Los Bits Lo que el 25 De febrero De 1830 Fue el estreno De Hernani En la comedia Francesa Para los románticos Franceses Entonces En 1830 El joven Víctor Hugo Estaba rodeado De sus amigos De Gauthier De Dumas De Balzac Y aquí En el 1955 Ginsberg Con sus amigos Con Quéroa Con Casar Y con Corso Y que como los franceses Dejaron un testimonio Para la posteridad De la importancia De Aullido Y de su autor La editorial City Light Books Dice que Desde su primera publicación Ya se han editado Más de un millón De ejemplares De este libro Aullido Y si Es decir Que hizo Ginsberg Un poeta Muy famoso Como el líder De esta generación Y bueno Ahora seguimos un poco Pero podemos Ver como Como es Ginsberg Claro Que suspense Así que hay que editar Hay que llorar Hay que A ver Como la cebo Y empieza Aullido He visto Los mejores cerebros De mi generación Destruidos Por la locura Famélicos Histéricos Desnudos Arrastrándose De madrugada Por las calles De los negros En busca En busca De un colérico Picotazo Pasotas De cabeza De ángel Consumiéndose Por la primigenia Conexión Celestial Con la estrellada Dinamo De la maquinaria De la noche Que Encarnación De la pobreza De la pobreza Desiluminados De los negros De los negros De los negros De los negros Que fueron Aferrados Por sus barbas Públicas Al regresar Por Laredo A Nueva York Con un cinturón De marihuana Que devolvieron Fuego En hoteluchos O bebieron Trementina En paradise A ley Muerte O hacían Sufrir A sus torsos Los tormentos Del purgatorio Noche tras noche Por medio De sueños Drogas Pesadillas De la conciencia Alcohol Y verga Y juergas Continuas Incomparables Callejones Sin salida De trémula Nube Y relámpago En la mente Abalanzándose Hacia los polos De Canadá Y Patterson Iluminando Todo el Todo el Inmóvil Mundo Del In Iluminando Todo el Inmóvil Mundo Del Intertiempo Solideces De salones En peyote Albas De cementerio De árbol Verde En el patio De atrás Borrachera De vino Sobre los Tejados Barrios De escaparates De locuras Automovilísticas En marihuana Parpadeo De neón Luz De tráfico Vibraciones Sol Y luna Y luna Y árbol En los rugientes Atardeceres De invierno En Brooklyn Desvaríos De lata De basura Y bondadosa Soberana Luz De la mente Que se encadenaron A los ferrocarriles Subterráneos Para el interminable Trayecto Entre Bateri Y el sagrado Bronze Colgados En Benzedrina Hasta que El ruido De ruedas Y niños Les hacía Caer Temblorosos Con la boca Como un erial Y bataneados Yermos Mentalmente Despojados De toda brillantez Bajo la lúgubre Luz De un zoológico Que se sumergían La noche entera En la submarina Luz De Big Force Salían Flotando Y desgranaban La tarde De cerveza Rancia En el desglosado Fugachis Escuchando El estallido Del apocalipsis Y el Yugbox De hidrógeno Que hablaban Sin interrupción Durante setenta horas Del parque Al apartamento Al bar A Bellevue Al museo Al puente De Brooklyn Un perdido Batallón De conversadores Platónicos Saltando Las barandillas Terminales De las escaleras Contra incendios Desde las ventanas Desde el Empire State Desde la luna Desbarrando Desbarrando Gritando Vomitando Susurrando Hechos Y recuerdos Y anécdotas Y excitaciones Oculares Y conmociones De hospitales Y cárceles Y guerras Intelectos Intelectos Eternos Vomitados En deposición Integral Durante siete días Con sus noches Con sus ojos Brillantes Carnaza Para la sinagoga Arrojada Sobre el pavimento Que se desvanecieron En la nada De la nueva Jersey Y Zen Dejando un rastro De ambiguas Postales Dibujadas Del ayuntamiento De Atlantic City Sufriendo Sudores Orientales Y crujidos De hueso Tangerinos Y migrañas De la China Bajo el síndrome De abstinencia En la escuálida Habitación Amueblada De New War Que vagaban Sin tino A medianoche En el cercado De los ferrocarriles Preguntándose Dónde ir Y partían Sin dejar atrás Corazones destrozados Que encendían Cigarrillos En furgones Furgones Que traqueteaban A través de la nieve Hacia solitarias Granjas En la buena noche Que estudiaban A Plotino Poe Ese Juan De la Cruz Telepatía Y la Cábala Bro Porque el cosmos Vibraba Instintivamente En sus pies En Kansas Que se lo hacían De solitarios Por las calles De Idaho En busca De ángeles Indios Visionarios Que fueran Ángeles Indios Visionarios Que pensaron Que tan solo Estaban Locos Cuando Baltimore Refugió En sobrenatural Éxtasis Refugió En sobrenatural Éxtasis Que entraban A saco Que entraban A saco En limusinas Con el chino De Oklahoma Impulsados Por la lluvia De invierno De farola De medianoche De pueblo Que vagaban Perezosos Hambrientos Y solos A través De Houston En busca De jazz O de sexo De sopa Y siguieron El deslumbrante Español Para conversar Acerca de América Y la eternidad Des Desesperanzadora Tarea Y así Embarcaron Rumbo a África Que desaparecieron En los volcanes De México Dejando Tras de ellos Tan sólo La sombra De sus vaqueros Y la lava Y la ceniza De la poesía Esparcida En la chimenea Que Chicago Que reaparecieron En la costa oeste Investigando Al FBI Con barba Y en pantalones Cortos Con grandes ojos Pacifistas Eróticos Con su piel Morena Distribuyendo Incomprensibles Incomprensibles Panfletos Que se quemaban Los brazos Con cigarrillos En protesta Por la narcótica Neblina De tabaco Del capitalismo Que distribuían Que distribuían Panfletos Supercomunistas En la plaza De la unión Sollozando Y desnudándose Mientras las sirenas De los álamos Les perseguían Con sus aullidos Y aullaban Y aullaban Por la calle Wall Y el ferry De Staten Island Aullaba también Que se derrumbaban Sollozando En blancos Gimnasios Desnudos Y trémonos Ante la maquinaria De otros esqueletos Que mordían A los detectives En el cuello Y chillaban Con deleite En coches De la policía Por no haber Cometido Más crimen Que su espontánea Y salvaje Pederastia E intoxicación Que aullaban De hinojos En el metro Y se veían Arrastrados De los tejados Enarbolando Genitales Y manuscritos Que permitían Que los virtuosos Motoristas Les dieran Por culo Y gritaban De gozo Que mamaban Y fueron mamados Por esos Serafines Humanos Los marineros Caricias De amor Atlántico Y caribeño Que follaban Por la mañana Por las tardes En las rosaledas Y el césped De los parques públicos Y los cementerios Dispersando Su semen Libremente A quien quisiera Viniera Quien viniera A quien quisiera Viniera Viniera Quien viniera Que hipaban Interminablemente Intentando Forzar una risita Pero acabaron Sollozando Tras una partición De unos baños Turcos Cuando el rubio Desnudo ángel Apareció Para atravesarles Con una espada Que perdieron Sus efebos A manos De las tres Viejas Arpías Del destino La arpía La arpía tuerta Y caían Y caían De la cama Y continuaban Por el suelo Pasillo Adelante Y terminaban Desmayándose Contra la pared Con una visión Del coño Supremo Y la eyaculación Eludiendo El último hálito De la consciencia Que endulzaron Los coños De un millón De muchachas Que se estremecían En el crepúsculo Y al alba Se encontraban Con los ojos Enrojecidos Pero dispuestos A endulzarle El coño A la aurora Exhibiendo Relámpagos De culo Bajo los graneros Y desnudos En el lago Que salían De putas Por colorado En miriadas De coches Robados Para una noche N.C. Héroe secreto De estos poemas Follador Y Adonis De Denver Regocijémonos En el recuerdo De sus innumerables Codiendas De muchachas En solares Vacíos Y en patios Traseros De restaurantes En rechinantes Filas de cines En las cimas De las montañas En cuevas O en enjutas Camareras En familiares Alzamientos De solitarias En aguas A un lado De la carretera Y especialmente De sus secretos Solis Sismos En los servicios De las gasolineras Y también En las callejuelas De la ciudad natal Que se desvanecían Reyes convertidos En bancos De nieve Esperando Que una puerta En el Eas River Se abriera A una habitación Llena De vaporoso Calor Y opio Que crearon Grandes dramas Suicidas Sobre los farallones De apartamentos Del Hudson Bajo el foco azul De tiempo De guerra De la luna Y serán Ceñidas Sus cabezas Con laurel En el olvido Que comieron El estofado De cordero De la imaginación O digirieron El cangrejo En el cenagoso Lecho De los ríos Del Bowery Que lloraban Ante el encanto De las calles Con sus carritos Llenos de cebollas Y mala música Que se sentaban Sobre cajas Inspirando La oscuridad Bajo el puente Y se levantaban Para construir Clavicordios En sus áticos Que tosían En el sexto Piso del Harlem Coronados De llamas Bajo el cielo Tubercular Rodeados De cajas De naranjas Llenas De teología Que garrapateaban Todas las noches Balanceándose Y rodando Sobre elevados Encantamientos Que en la amarilla Mañana Eran estrofas De desatinos Que cocinaban Animales podridos Pulmón Corazón Pata Rabo Boles Y tortillas Soñando Con el puro Reino vegetal Que se arrodillaban De cabeza Bajo camiones De carne En busca De un huevo Que tiraron Sus relojes Desde el tejado Para emitir Su voto Por una eternidad Fuera del tiempo Y cayeron Despertadores Sobre sus cabezas Día tras día Durante toda una década Que se cortaron Sin éxito Las muñecas Tres veces consecutivas Abandonaron Y se vieron Obligados A abrir Tiendas De antigüedades Donde pensaron Donde pensaron Que se estaban Volviendo Viejos Y se echaron A llorar Que fueron Quemados Vivos En sus inocentes Trajes de franela En Madison Avenue Entre salvas De plumbeos versos Y el enlatado Estruendo De los férreos Regimientos De la moda Y los chillidos De los madicas De la publicidad Y el gas Mostaza De siniestros Editores Inteligentes O fueron Atropellados Por los ebrios Taxistas De la realidad Absoluta Que saltaron Desde el puente De Brooklyn Esto sucedió De hecho Y se alejaron Caminando Desconocidos Y olvidados Penetrando En el aturdimiento Fantasmal De las Callejuelas De Sopa Continúa Geronorensa Y si os acordáis Ya hablábamos Yo me acuerdo De algo Me acuerdo De Federico García Lorca Poeta en Nueva York Tiene todo ese clima Esa atmósfera Digamos De ahí Sí Nombra él a Federico Que le gustaba Bueno Pero Federico Era bastante antes ¿No? Sí Él estuvo Influenzado Pero que se hizo Muy famoso Influyó mucho En la fama De este libro El hecho De esa publicación Que fue ¿No? Fue intervenida Por el gobierno Y hubo un juicio Por obscenidad Al editor Y que Bueno Que llamaron A juicio A testificar A varios críticos Literarios O intelectuales Y bueno Finalmente La Ringuetti Y ganaron El juicio Pero eso Influyó muchísimo En la publicidad Eran gobiernos Más inteligentes Porque se han leído Todos Les digo Que es un texto Muy largo Y han hecho El trabajo De leerlo O oí ¿No? O cantas una canción Que tiene un estribillo Que repite siempre Lo mismo Y ahí lo escuchan Pero si no Pero que esa idea Que dice Menaza De que le denuncien Y así se aceptamos A lo mejor Habría que tener Un gobierno Que lea algo Aunque la policía O algo Pero que no leen Entonces No puede Y no persiguen Y aquí es la barbaridad Y no persiguen Claro El descubrir lo que decimos Porque no leen ¿No? Si entrase ¿No? Qué barbaridad Porque por lo menos ¿No? Digo que ahí fue Aquí fue un bombazo ¿No? Todo el mundo se enteró De ese libro De que el gobierno No quería que se saliera Claro Que también Hacen una publicidad Además qué interesante Porque al principio Se hicieron 50 copias Ahí en multicopia Pero ya empezó a pasar De mano a mano Ya empezaron a darle Porque claro Claro Era una novedad ¿No? Esa escritura Esa crítica Ese tipo de escritura Y también la crítica social Y esos jóvenes Que se unían Y que pasaban de todo Y que iban diciendo Y denunciando Y ¿No? Y... Claro Era una novedad Además de... En Estados Unidos ¿No? Que naciera esa generación Que se produjera Y que tomara ese camino De la escritura Porque estuvo a punto También de desviarse Por otro camino Pero... Claro Por eso ha sido una generación Porque hay dos victores Y no? Han sido jóvenes Otros mal Desencantados Y son los que pasaban Que inauguraron El movimiento hippie Y todo eso ¿No? Claro Claro Se unieron con la música ¿No? Las relaciones con Con el músico de jazz Sí, muchos ahí están ¿No? Sí, sí Las músicas que la acompañan Y además en Estados Unidos Se nota en la población Digo, también hay una línea En la población así De Kingsbury ¿No? El tema de un ritmo El tema de poesía Está... La poesía de Cali La potencia de su alegato sociocultural Apuntaba al poder tiránico Del sistema militar capitalista Que el poeta Equiparaba con Moloc Antigua deidad De los amonitas Y los fenicios En cuyo honor Los padres Sacrificaban a sus hijos Al año siguiente De la publicación Del poemario Que además incluía Otras frisas legendarias Como Sutra del girasol Y América Convertiría a Ginsberg En una irresistible Personalidad internacional A tal punto Que durante su paso por Praga El 1 de mayo del 65 La juventud checorlovaca Lo paseó Sobre una carroza Por las avenidas principales De la capital Y después de haberlo Proclamado Rey de Mayo Como un acto de resistencia Contra el estalinismo Imperante Aullido se refería A una tribu Predominantemente norteamericana Pero equivalía A todas las latitudes Jóvenes sofocados Por el militarismo Y la dictadura Los artistas incomprendidos Los míticos Los locos Los gays Los amigos reventados Los perdidos En epopeyas alucinógenas Los inmolados En guerras imperiales Los maniáticos sexuales Los anarquistas Los pacifistas Dice lo que el maestro Henry Miller Denominó La pesadilla Con aire acondicionado Tenemos ahí el poema América 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 Te lo he dado todo Y ahora No soy nada América Dos dólares Y 27 centavos 17 de febrero De 1956 No resisto Mis propios pensamientos No resisto mis propios pensamientos ¿Cuándo pondremos fin A la guerra humana? Anda Hacete Mierda Vos Hacete No Hacete Mierda Vos El orto No me siento bien No me molestes No escribiré mi poema Hasta que mi mente No se serene América ¿Cuándo serás Angélica? ¿Cuándo? ¿Cuándo te quitarás La ropa? ¿Cuándo te observarás A ti misma A través de la tumba? ¿Cuándo merecerás A tu millón De trotskistas? América ¿Por qué tus bibliotecas Están inundadas De lágrimas? América ¿Cuándo enviarás Tus huevos A la India? Me enferma La locura De tus demandas ¿Cuándo podré Entrar en un supermercado Y obtener Aquello que necesito A cambio De mi belleza personal? América Después de todo Somos vos y yo Los perfectos Y no el próximo mundo Tu maquinaria Es demasiado para mí Has desarrollado en mí El deseo de santidad ¿Debe de existir Alguna otra manera De solucionar esta discusión? Borut Está en Tánger No creo que regrese Esto es siniestro ¿Deseas ser siniestra O esta es sólo una De las formas de tu humor? Trato de llegar al punto Me niego a olvidar Mis obsesiones América No me presiones No me presiones Sé lo que hago América Los pimpollos de ciruelo Están cayendo Hace meses que no leo los diarios Todos los días Alguien es sometido A juicio Por asesinato América Los obreros industriales Me transforman En un sentimental América En mi niñez Mi analista Mi analista dice Que tengo toda la razón No diré Las oraciones del Señor Tengo visiones místicas Y vibraciones cósmicas América Todavía no te he dicho Lo que hiciste Al tío Max Después de que él Llegó de Rusia Escúchame Te estoy hablando ¿Vas a dejar que tu vida Emocional sea dirigida Por la revista Time? Estoy obsesionado Con la revista Time La leo Todas las semanas Sus tapas Me miran de reojo Cada vez que paso Por el kiosco De la esquina La leo en el sótano De la biblioteca Pública De Berkeley Siempre me está Hablando De responsabilidades Los hombres de negocio Son personas serias Los productores Cinematográficos Son serios Todos son serios Excepto yo Se me ocurre Que yo Soy América Hablo Conmigo mismo Nuevamente Asia se revela Contra mí No poseo Las oportunidades De un chino Será mejor Que considere Mis recursos Nacionales Mis recursos Nacionales Consisten En dos porros De marihuana Millones de genitales Una impublicable Literatura privada Que circula A mil cuatrocientos Millas por hora Y veinticinco mil Instituciones mentales No digo nada Acerca de mis prisiones Ni de los millones De seres Sin privilegios Que viven En mis macetas Bajo la luz De quinientos soles He abolido Los prostíbulos De Francia Ahora Te tocará El turno Le tocará El turno A Tanger Mi ambición Mi ambición Es ser presidente A pesar de que Soy católico América ¿Cómo puedo escribir Santas letanías Inspirándome En la estupidez De tu estado De ánimo? Proseguiré Como Henry Ford Mis estrofas Son tan individuales Como sus automóviles En más Son todas De distinto sexo América Venderé estrofas A dos mil quinientos Cada uno Y cinco mil Al contado Por tu estrofa De segunda mano América Liberará A Tom Mooney América Salva A los republicanos Españoles América Saco Y Bancetti No deben morir América Yo soy los muchachos De Estocolmo América Cuando tenía siete años Mi mamá Me llevaba a las reuniones De una célula comunista Ellos nos vendían Garbanzos Un puñado Por cada bono Y cada bono Costaba una moneda Y los discursos Eran gratuitos Todos eran angélicos Y sentimentales Respecto de los obreros Todo era tan sincero Que no tenéis una idea De lo bueno Que era el partido En mil ocho treinta y cinco Scott Mirren Era un gran anciano Verdadero sabio La señora Blur me hizo llorar una vez Vi la sencillez De Israel Amter Todos deben de haber sido espías América En realidad No queréis ir a la guerra América Son ellos los malos Los rusos Ellos los rusos Los rusos y los chinos Y ellos los rusos La Rusia Nos quiere comer vivos El poder de la Rusia Está loco Ella Desea quitar Los automóviles De nuestros garajes Sus deseos Atrapar Chicago Sus necesidades Una selección Una Unas elecciones Del reader Diget Roja Sus deseos Nuestras plantas Automotrices En Siberia La gran burocracia Administrando nuestras estaciones De servicio Eso No Bueno Ella hace indios Aprender leer Ella Necesitar Grandes Oscuros Negros Ella Hace Nosotros Trabajar 16 horas Al día Auxilio América Esto es bastante Preocupante América Esta es la impresión Que obtengo Luego de mirar Televisión América Tengo razón Es mejor Que me dedique Al trabajo Es verdad No deseo Ingresar En el ejército Ni ser tornero En una fábrica De instrumentos De precisión De todos modos Soy corta de vista Y psicopático América Voy a poner el hombro Mi hombro Marica A la rueda Interesante Con Will Orphan Uno de sus primeros Poemas publicados Que refleja Lo que más tarde Se denominaría Poesía urbana Fue considerado Como uno de los poemas Que representaron El acercamiento De Ginsberg A la entonces Incipiente corriente De la poesía visual Centrada en la imagen Que al lector Le sugiere La estructura global Del poema De versos cortos Y espaciados Lejos de otros poemas De largo recorrido Propios de etapas Posteriores Por las drogas También tuvo Como hemos dicho Su relación Intentó escribir Numerosos poemas Bajo la influencia De varios tipos De drogas Incluyendo el ácido Lisérgico O LSD Esta práctica Era una manifestación Específica De su enfoque Experimental De carácter Más general Por ejemplo También escribió Poemas Recitándolos Grabándolos En casete Y transcribiendo Los resultados Su viaje espiritual Comenzó pronto Con visiones espontáneas Claro Perdón Porque no era Drogadicto ¿No? No Lo hacía para Solo drogadicto No Así No se dedica A Claro Pero que digo Porque probó De todo Pero no cayó En la droga ¿De dónde murió De eso? Digo Bueno Pero no creer Que puedes utilizar Eso Como experiencia Sin caer En la No Porque es un personaje De Chile Que al parecer Estuvo en un Bueno Viajaba mucho ¿No? Y estuvo en un congreso Se encontró con Nicanor Parra Con Gonzalo Rojo Con muchos poetas Y iba para dos semanas Y se quedó Tres meses Nicanor Parra Estaba desesperado No sabía Como Como echarlo De su casa Bueno Pero Pero el tipo Que ¿No? Cuando iba a los países Hacía un recorrido Por el país Iba buscando También la experiencia De las drogas Entonces iba Buscando Y se encontraba Con nuestros poetas Y hacía tertulias Y recitaba ¿No? Las drogas Era para viajar Era una excusa Para viajar Y encontrarse con gente Era una excusa No Era mal Fue lo menos social Para viajar En la poesía Porque Esta era la puerta De salida De la adicción ¿No? Yo no sé Si se Se sepultó en la droga O cayó en la droga Pero salió de la droga Eso es lo importante Entraba y salía Pero la puerta Era la escritura Era un elemento De cómo es la adicción ¿Cómo es la adicción? Hay que preguntarse Y ahí eso La anécdota Que decía Entraba a los lugares Marihuana Fuman marihuana No sé qué Y también con el tema Del sexo ¿No? También era otra Era como su forma De escandalizar un poco No Pero fue toda una época El sexo libre Los recitales de rock Ahí al aire libre Y la droga que corría Y el sexo que corría Sobre el pasto Y era una época Pero luego por ejemplo Él habla de su pareja De Peter No sé Que estuvo 40 años con él Fue su pareja de toda la vida Y luego experiencias Pero experiencias Bueno Que ellos lo entienden Dentro de esa época Y de su experimentación artística Pero Él murió por otro motivo Y murió con 70 años No murió por la droga Ni la droga le impidió escribir O relacionarse con otras personas Porque otros Claro la experiencia del peyote Los mandó al psiquiátrico Y no salieron más Y el LSD también Y el LSD también Pero ves Este tuvo Escribían libros ¿No? Ahí No sé si es Él o es Kerouac Porque también Hay varios libros Hay un libro de cartas De Kerouac y Ginsberg También el libro Que Kerouac Escribió con Burrux Es decir Que hacían libros A la limón ¿No? Y hablan sobre ¿No? Incluidos con Con las experiencias De las drogas Entonces bueno Que es Para conocer ¿No? Como los tipos Pensaban la cosa Una fuerte amistad Los unían Y eran verdaderamente grupales Entonces ahí ya tenés otra salida Más en ello Sí En varias comunidades En la época del recitismo Los niños Iban a los recitales Bueno Las chicas Llevaban a los niños En brazos A escuchar ahí Bueno Hay muchas fotos De grandes recitales Multitudinarios Recitando poesía Sería maravilloso Esos encuentros En calderón Lleno de gente Y bueno Su encuentro con el budismo Fue casual Dice que iba Por una calle De Nueva York Y se encontró Con Cho Hyam Trungpa Rinpoche Un budista tibetano Maestro de meditación En la escuela Barayana Quien se convirtió En su amigo Y su maestro Durante toda la vida Ginsberg Se hizo budista Practicante Y estudió ampliamente Distintas disciplinas Religiosas orientales Vivía de manera Modesta Comprando su ropa En tiendas De segunda mano Y residiendo En apartamentos De Litzvillage A instancia De su maestro Ginsberg Y la poetisa Anne Waldman Comenzaron De Jacques Kerouac School O Bueno Una escuela Dedicada A la poesía En honor A Jacques Kerouac Es decir Que no se abrió Su Fundación Allen Ginsberg No La fundación Es Jacques Kerouac Y luego También fue Cofundador Junto al poeta Francés Jean-Jacques Lebel De uno De los festivales De poesía Más importantes Del mundo Conocido Como Polifónics A partir Del año 1960 Ginsberg Abandona Estados Unidos Y se dedica A viajar Por todo el mundo Para recitar Sus poemas Con barba De profeta Y trabajando De lo que se Terciaria Su presencia Estuvo a menudo Ligada al escándalo En el 66 Fue expulsado De Polonia Por publicar Su diario Secreto Estas y otras Cuestiones Dice Ginsberg Había participado En multitud De ocasiones En manifestaciones Contra la intervención Estadounidense De Vietnam Y le provocaron En el 84 Que fuera incluido En una lista De la Agencia de Información De Estados Unidos Donde le prohibían Viajar al extranjero Su activismo político Cercano a posiciones De izquierda Le valió La represión Del gobierno Estadounidense Mientras fuera Le concedían Honores tan importantes Como la orden De las artes Y las letras Del estado francés También se le va a conceder Después El premio nacional De poesía Con la colección De Faden El muro El muro de América Y llega a ser Finalista Del premio Pulitzer En el 95 Por su libro Cosmopolitan Greetings Pulitzer No se lo ha llegado No Ni se finaliza Bueno Ya llega la finalista Perdón Sí No Pulitzer No se lo va a dar Por eso Y hay otro libro Que cruce Que hay un fragmento Que podemos leer Es Kaddish Kaddish Se publica En 1961 Kaddish Es una oración ritual Que los judíos Ofrendan A los muertos Y Jinsberg Se sumerge En la dualidad Del amor y muerte Teniendo muy presente En este poema La concepción poética De los escritores Del siglo XIX Y de una manera Muy especial A los trascendentalistas Emerson Para Naomi Para Naomi Ginsberg 1894 1956 1 Es extraño Pensar en ti Ahora Lejos Sin corsé Ni ojos Mientras camino Por el soleado Pavimento De Greenwich Village En el centro De Manhattan Luminoso Mediodía De invierno Y me pasé Toda la noche Hablando Hablando Leyendo El Kaddish En voz alta Escuchando los blues De Ray Charles Que gritan ciegos En el fonógrafo El ritmo El ritmo Y tu recuerdo En mi cabeza Tres años después Y leí Las triunfantes Estrofas Finales De Adonais En voz alta Lloré Al darme cuenta De cómo Sufrimos Y cómo La muerte Es aquel remedio Que todos Los cantantes Sueñan Cantan Recuerdan Profetizan Como el himno Hebreo O el libro Budista De las respuestas Y mi propia Imaginación De una hoja marchita Al amanecer Soñando Hacia atrás Por la vida Tu tiempo Y el mío Acelerando Hacia la acrópolis El momento final La flor Arbiendo En el día Y lo que viene Después Recordando La mente Misma Que vio Una ciudad Norteamericana A un flash De distancia Y el gran sueño De mí O de China O tú Y una Rusia Fantasma O una cama Arrugada Que nunca Existió Como un poema En la oscuridad Que huye De vuelta Al olvido Nada más Que decir Y nada Por lo que llorar Sino los seres En el sueño Atrapados En su desaparición Mientras suspiran Mientras suspiran Y gritan En una compra Y venta De pedazos De fantasma Venerándose Los unos A los otros Venerando Al Dios Involucrado En todo esto Nostalgia O inevitabilidad Mientras dura Una visión Algo más Salta a mi alrededor Cuando salgo Y camino Por la calle La miro Por encima Del hombro Séptima avenida Las almenas De los edificios De oficina Hombro Con hombro Altos Bajo una nube Por un instante Altos Como el cielo Y el cielo En lo alto Un viejo Lugar azul O por la avenida Hacia el sur Hacia Mientras camino Hacia Lower East Side Donde caminabas tú Hace cincuenta años Pequeña niñita De Rusia Comiéndote Los primeros tomates Venenosos De Norteamérica Asustada En el muelle Luchando luego Con las multitudes De Orchard Street Hacia qué Hacia Newark Hacia la confitería Las primeras sodas caseras Del siglo Helado Batido a mano En la trastienda Sobre mohosos Tablones Café Hacia la educación El matrimonio El colapso nervioso La operación La escuela Aprender a estar loca Soñando ¿Qué es la vida? Hacia la llave En la ventana Y la gran llave Apoya su cabello Pabeza luminosa Sobre Manhattan Y sobre el suelo Y se tiende En la vereda En un solo rayo Moviéndose Mientras camino Por la primera Hacia el teatro Yiris Y el lugar De la pobreza Que conociste Y yo conozco Y yo conozco Y yo conozco Viejas como tú Viejas como tú Aunque tú Ya no eres vieja Eso se queda aquí conmigo Yo de todas formas Quizá tan viejo Como el universo Y supongo Que eso muere con nosotros Suficiente Para cancelar Todo el porvenir Lo que vino Se fue para siempre Cada vez Bueno, continuamos Y la poesía Sueldo Era Eran cien mil De los verdes Conozco mi economía Harvard Mejor que tú Nadie sabe Que yo hago Grandes planes A los líderes De Magascar Les enseño A bailar A leer estadísticas Y usar calzoncillos A rayas Las estadísticas Emocionales No son Mi trabajo Hechos Y números No soy Una torrante Pero silvicultura Y agricultura Son un gran error Este es nuestro plan Para estabilizar Tu moneda Comercio Internacional Ahora o después Sigue nuestro consejo Lo agradecerás A tu creador ¿Qué tienes para exportar? ¿Qué materias primas? Monocultura Diamantes Café Cereales Véndelos en el mercado A las multinacionales Imperiales Te prestaremos dinero Para aumentar tu producción Páganos un interés anual Para tu propia seguridad Ajústate el cinturón No pondremos objeciones Tira algunos pequeños principios mínimos El servicio de la deuda pago Vuelve invencible el trato Hay que poner dólares Pero tu moneda Es canjeable Pon a la gente A trabajar La tierra Del mercado mundial Tal a todos los bosques Tendrás dinero líquido O superautopistas rentables En lugar de selvas tropicales Con granjas agropecuarias Puedes exportar carne Recorta servicios sociales Y la ayuda a los pobres Afligida La gente de la selva Emigra a las ciudades Ajústate el cinturón Vamos a dar un paseo Por la costa La producción aumenta La producción aumenta Los precios siguen bajando Madera en pasta Carne en hamburguesa Café patas abajo Aumenta la producción Paga tu deuda al banco mundial Al menos los intereses Si es todo lo que puedes conseguir Despuebla el Amazonas No nos has pagado todavía En una década Devolverás todo el dinero Como servicio de la deuda Porque lo principal ¡Ay! Te prestaremos más Pero no vendas caballo Medidas de austeridad Sueldos más bajos Las aguas negras de la urbe Son un terreno carnal Los autobuses acaban arruinados En los lindes de la ciudad Corales y peces muertos Residuos de las fábricas Los indígenas le tomaron el gusto Al dólar yanqui Fondos de la banca suiza Para dictadores en desgracia La fauna muerta Por la deuda de Costa Rica Flora desconocida En la desembocadura Del Boca Chica Aves del Ecuador Enfermas con los escapes tóxicos Disturbios por las bolsas De arroz extranjero Arma tu ejército de chicos Con gases norteamericanos Pide dinero prestado Para tu carrera de arma propia Familias trasladadas De las tierras fértiles A la selva La gente de la selva En chozas al abrigo de turistas Bancarrota de divisas Para los puristas del libre mercado Me acabo de retirar de mi empleo Después de 20 años En el Banco Mundial Central Con la banda del dinero Asisto a las reuniones de AA No quiero morir idiota Trabajé en África Las Américas Vietnam Bangkok También con los grandes del Banco Mundial Ahora estoy retirado Y me importa un cuerno Camino por las calles de Washington Solo de noche El trabajo que hice ¿Estuvo mal o bien? ¿Se cometieron gravos errores Sin que los vieran? No era el trabajo de un burócrata Como yo Comprobar el impacto De la política del Banco Mundial Cuando la deuda daba frutos En el árbol del dinero mundial Denunciante, ¿eh? De la realidad No tiene poemas de amor, ¿no? A ver eso El peso del mundo es amor El peso del mundo es el amor Debajo de la carga De la soledad Debajo de la carga De la insatisfacción El peso El peso que llevamos Es el amor Es el amor ¿Quién lo puede negar? En sueños Toca el cuerpo En los pensamientos Construye un milagro En la imaginación Se angustia Hasta nacer humano Mira desde el corazón Ardiendo de pureza Porque el peso del mundo Porque el peso del mundo Es el amor Obsesionado con ángeles En el ángeles o máquinas El último deseo Es amor No puede ser amargo No puede negarse No lo podemos retener Si se niega Su carga es demasiado pesada Debe dar sin recibir Como el pensamiento Se da en soledad Con toda la excelencia De su exceso Los cuerpos cálidos Brillan juntos En la oscuridad La mano se mueve Al centro de la carne La piel tiembla De felicidad Y el alma Viene alegre al ojo Si, si Eso es lo que quería Lo que siempre quise Lo que siempre quise Regresar Al cuerpo En donde nací El amor Ahí tienen, ¿no? El amor con la mamá Regresar al cuerpo En donde nací En 1963 Aparece su tercer libro de poemas Sandwiches de realidad Al que siguieron nuevos títulos Como Planet News La caída de América En el 84 se publica Collected Poems La recopilación de su obra En el año 1967 En el Golden Park de San Francisco Con chicas descalzas Repartiendo flores Y algunos poetas visionarios Fue uno de los organizadores De un gran mítin Que ha sido considerado Como el primer núcleo De creatividad Que poco más tarde Daría lugar Al movimiento híbrido Escribió poemas Que desenmascararon Y condenaron Las atrocidades Que cometía El imperialismo yanqui Aquí Y por todo el mundo Escribió sobre el Shah de Irán Y participó En protestas contra él Escribió sobre los crímenes De Estados Unidos En Centroamérica Condenó la energía nuclear Atacó la guerra contra la droga Por ser en realidad Una guerra contra el pueblo Con características fascistas Denunció el papel De la CIA En el narcotráfico También El condenado De la guerra del Golfo Que termina así Cuando den Una cinta amarilla Y una bandera aceitosa Di sí O te acusarán De maricón En los años 80 Publica Oda Plutoniana Un libro dentro De la estética Punk Que critica Las centrales nucleares Y las industrias Diabólicas La orientación Plástica Y visual De sus poemas Le hace colaborar Con Robert Frank En una película Pull My Daisy Así como Interesarse Por la fotografía En la que En la que encuentra Un modo preciso De visión Que como el poema Capta el carácter sagrado Del instante Muchas de las fotografías De la generación Beat Son de su autoría A finales de 1990 Para celebrar Su cumpleaños Grabó un disco Con lecturas De sus poemas Que lleva el nombre De Leon De Leon Porriel En él se hizo acompañar Con un fondo De jazz Desestructurado Que interpretaron Los músicos De Tom Waits Tom Waits Es ahí Tú ya Marc Ribot Claro Después viene el punk ¿No? Como movimiento Y ahí Claro Y todo Guay Mirá Marc Ribot Y Michael Blair Y los jazzistas Bill Friesel Y Steve Sowell Pero esta no fue Su primera aventura Recitativa Apoyada por una creación musical Concedida Para la ocasión En Make It It Up Y Cosmopolitan Greeting Editados ambos En 1994 Recogen textos Escritos En los que A caballo Entre la emoción Del recuerdo Y la sátira De los arquetipos Ginsberg Se muestra Como un hábel Y magnético recitador Los últimos poemas Que bajo el título De muerte y fama Se publican No añaden nada nuevo A la obra de Ginsberg Aunque le aportan Lo que siempre tuvo Coherencia Y unidad Fue un artista Prolífico Publicó por lo menos 16 colecciones De poesía Y una cantidad Similar de prosa Dos libros De fotografía Y por lo menos Media docena De grabaciones Con diversos músicos Desde el 77 Trabajó con Bob Dylan Y el Rolling Founder Reuben También El Clash En el álbum Con Bass Rock Con Patty Smith Sonic Youth Kronos Quartet Philip Glass Beck Y U2 Entre otros U2 Su última voluntad Cuando murió Era que nadie Le enviara flores A su funeral Sino donaciones Al centro budista Corazón de joya De Ann Álbor En Lichigan Fallece en el año 1997 A los 70 años En su casa De Nueva York Rodeado de Amigos y familiares De un cáncer De hígado Y bueno Tuvo una vida Intensa Personas que le querían Personas que le querían Muy bien Muy lindo Muchas gracias Bueno Segunda parte Qué bien Qué alegría De nuestro programa ¿Quién presenta? ¿A quién presentamos hoy? Ya dijimos Ah A Fabián Fabián Menaza ¿Te habías olvidado? No Era para introducir Era para introducir ahí Y repetir Repetir Muy bien A Fabián Menaza Por segunda vez Entre nosotras A ver qué nos trae ¿Qué tal Fabi? Buenas No sé Elegí algunos poemas Sí No sé muy bien Si los leí la vez pasada O no No estoy seguro Del todo Me parece que Que más o menos Elegí A ver Bueno No Para mostrar Que se puede escribir Poesía de cualquier cosa ¿No? Ajá Argentina Alemania Ahí Un partido Uno El partido Salimos a la cancha Creyendo que era un paseo Andábamos todos nerviosos Andábamos todos dormidos Nos robaron al descuido Nos ganaron las espaldas Y atravesaron el pecho Con un balazo certero No habíamos llegado ni a África Y ya íbamos Uno cero Dos Con el corazón en la mano Aterrizamos sobre el campo De luchadores la raza De esperanza nuestro juego Fuimos trazando en el campo Fantasías y ensueños Hasta el arco contrario Estallando en estampida Contra el muro germano Lo intentamos con pasión En los pies de los más grandes Que con gestos de dolor Recordaban el primer gol Masquerano Casi un dios Corría como un caballo Y hasta Messi fue a robar Un balón en propio campo En gesto desesperado En gesto desesperado Perdimos hasta las botas Y entre tanto acto fallido Un disparo en la cabeza Nos puso dos goles en contra Tres No perdimos la esperanza Aunque sí Las fuerzas y la magia Nos quedamos intentando Sin creer mucho en nuestros actos Parecía que marcábamos Pero al maldito balón No estábamos acostumbrados Tevez el grito en el cielo Higuaín desacertado Un Messi que no se encuentra Aunque estuviera en el campo Dos goles Que entrando no entran Ya estábamos desolados Cuando con tiro de gracia Nuestros sesos estallaron Y todas las ilusiones Y todas las esperanzas Con el tercero acabaron Metamos uno Pensaba Por el honor de la patria Uno al menos Mis hermanos Que aunque inalcanzable sea La semifinal buscada Que se vea que Argentina Cuando quiere marcar Marca Cuatro Nada de nada Los nervios Nada de nada Las piernas pesadas El yugo de los tres goles Fue demasiada carga Entregados Y vencidos El partido no acababa Y al arremeter Los bárbaros Con premeditación Y con saña Contra una defensa Ya fatigada Un desmembrado equipo Un portero Sin brazos Ni mirada El cuarto gol Se hace pena Devora nuestras entrañas Poema cinco O lo que necesitamos Es un psicoanalista Tenemos grandes estrellas Que hoy estuvieron lejanas Tenemos al mejor míster Que no quiso cambiar su táctica Buscando el gol negado Romperle el culo a Alemania En mi humilde opinión Falta tiempo y confianza Seremos los campeones Y alcanzaremos la copa Mas hoy En el campo se vio Que el inconsciente La historia Paralizó nuestras piernas Nos dejó Esta derrota Muy bien ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Hay una cosa Que te sale ahí Como de la rima También en el medio Muy española Muy bien Y además Es una cuestión temporal Del poema Porque parece que Lo hubiera estado escribiendo Durante el partido ¿No? Al terminar Justo al terminar Lo escribí Te lleva a vivir el partido Muy bueno Una crónica Diferente tiempo Muy bien Está genial Yo no sé Hay un escrito de Mars ¿No? Donde Narra la La reunión que tenían Los grandes empresarios Con los trabajadores De las minas Y bueno La verdad que es brutal Como transcurre La conversación Y toda la La cantidad De barbaridades No te quedan pensando Con la revolución Industrial Y este poema Habla de eso Y se llama Vegetales fósiles Me dejo llevar Lo dejo todo Y me dejo llevar ¿Sabes dónde te llevan? Vengo de los abismos Más profundos Mi nombre Bien podría ser olvido Entonces no sabes Dónde vas Vengo Te digo De los abismos Más profundos Respiro Aire negro Hace tanto tiempo Y tu futuro ¿No piensas En tu futuro? ¿No ves Que ya he salido Del abismo? Las corrientes Me han traído Entre vegetales Fósiles A esta silla Este es mi futuro Delante de ti Acosado Por cuestionamientos Estúpidos Tienes el futuro Mírame en los ojos Soy el grito Desgarrado Que rompió La tierra En mil pedazos Los brazos Unidos En lucha De todos Los enterrados No pido Compasión Ni me arrodillo ¿No será Acaso tu dinero Mi futuro? A ver Tu dinero Puede comprar Las salidas Del infierno Cuanto vale El aire limpio El sol Despejado De la tarde No seas iluso Cosas de románticos Lo que pides El capitalismo No cede Nuestros pulmones Se pudren La máquina Debe funcionar Aire Aire Un poco de aire Ciertas concesiones Tonta Tonta Tinta No sé Me gusta la musicalidad Del ponero Tocotrinos Tejotajos A destajo Tristes Tordas Traman Trazos En tu corazón Desbocado Trenzo Tenues Tonos El tic-tac De los relojes Se hace trizas Ocupa Tácito Su trono Transcurrir Transcrito Tonta Tinta Trema Sangre Toda roja Tintinea En los tejados Toc 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 Tenaz La triste tragedia Se trastoca Al trasluz De las vidrieras Parece ¿No? Te hizo acordar La giranda Toco poros Poros toco Leo dos seguidos Unos labios desechos Y si se caen Los cuerpos Ok Vale Traía la brisa Olor a bandoneón La salada voz De las lágrimas Derramadas Los gritos De los hambrientos Del mundo Una jaula Dorada En el corazón De los muertos De sed El sonido De la carne Podrida Al desgarrarse De unos huesos Frescos El canto El canto De los buitres Reivindicando Su bocado Traía días Noches Una estrepitosa Colección De siglos Para nada Un desierto Un desierto De sombras De osamentas Y arena Unos labios Desechos De gritar En silencio De esta brisa Hiriente Atada al regreso Y si se caen Y si se caen los cuerpos Un día Y se levantan Las sombras Cualquiera Entre gritos Y bailes Y drogas Dispares Soñando Se oscurecen Los gestos Delirio Las miradas Desnudas Van cortando Las lenguas Y Si se caen Los cuerpos Maltratados En la quietud Imposible De lo eterno Y estallan De aburrimiento Pequeños Cristales Pequeños Polvos En la inmensidad De la historia Ruido De caballos Salvajes En el pecho Y si se caen Los cuerpos Reventados Y se hunden Pesados Maltrechos En el mar De los tiempos Sin ningún Argumento Sin memoria Sin dueño Jadeando Una asfixia De inútil Intento Que se escapa Por el estéril Desierto Y unos labios Desechos Noches Días Soles quietos He muerto De silencio De viejas ilusiones He muerto Solidariamente De amor He muerto De jaz De jaz Mis manos En formol En mis manos Guardaba Las caricias Y los golpes En mis manos Guardaba He muerto De aburrimiento Sigilosamente De pie Sin más ganas De escribir Que de besar De besar La mano De la muerte De debilidad Morí Multitudinariamente En absoluta soledad Pequeña historia La tarde Se hundía En llantos De paredes Y de casas En música De incansables Lágrimas Que ascendían Ligeras Por entre Mis pies Desnudos Limpiando Jóvenes Corazones Desgastados De noches Peremnes Y marionetas Mudas Después La tarde También Se quedó Muda Se detuvo En la noche No existió La mañana La lluvia Cayó Toda la noche Los corazones Lloraban Coágulos De vida De vida Detenida Y fresca Sobre las paredes De todas Las casas De todos Los muros Lamentarse Nunca fue Necesario Nunca sirvió Para nada Esa tarde Tampoco Las chimeneas Escupían Sus vómitos De humo negro Hacia el pútrido Cielo De mi arma Escapar Huir Esconderse Detenerse Tampoco Fue posible Y bueno Leo un poema Okpal Y luego ¿Cómo se llama? Okpal Okpal Sí Soy de versos Y de luz Vengo para contar Mi historia No es La historia Escrita por los vencedores Pues debéis saberlo Esta vez Perdí Perdí como en la guerra Perdí Como en el juego Con la vida Cuando el corazón Deja de latir Mientras mis nervios Arañaban mi caída Y un vacío De intempestiva noche Le tendía la mano A todos los finales Mis últimas fibras Amielínicas Se preñan De dolor Mudo Casi Inerte No traigo Nada En los bolsillos Alguna ajena deuda Tal vez Una nada De nada Que valga Lo pagado Soy El que Cantando Estira Las cuerdas De la guitarra Hasta partirlas Tierras Podridas Y escombros Atraviesa Mi canto Mi verde Voz Cuando Me defendía Con puños Y dientes De la muerte Una fuerza Delirante De grandezas Lejanas Como astros Me agarraba Los brazos Por la espalda Tiniendo De azul Rocos Derramados Soy El que Todos aman El que Levanta Siempre Su brazo Por la amistad Vengo A contar Mi historia Soy OCPAL Tupac Camarú Besó Mi nacimiento En su grito De historia En mil pedazos De un golpe Levanté Madera Y tierra De un grito Apagué Todas las noches Y le puse A esa oscuridad Infinita La sonrisa Velada De la luna Un manto De estrellas Constelaciones Soy OCPAL Salí De Buenos Aires Cuando la peste Andaba cerca De aquellos Tiernos años Quedó En mi mirada La verde Pampa De amada Madre La colosal Fiereza Del Buenos Aires De mi padre La memoria Del Che Y algunos Tangos Soy OCPAL Señor De todas Las alturas Le hice Un cielo Peremne Al amor A la locura Y puse Al servicio De mis puños La justicia Cierta bondad Técnicas Ancestrales De compate En mi pálido Cuerpo De amanecer Luminoso Crecí También Contra Mí mismo Isla Azotada Por arcanos Mares En el tiempo En que una España Adormecida Golpeada Por los Estragos De la guerra Había abierto Sus puertas Irremediablemente Hacia el futuro Verde Oliva Y esperanza Soy OCPAL Crecí En todas Direcciones Le opuse A la muerte Un poema Y me nacieron Alas En los pies Mi figura Atlética Al aire Liberada Yo Águila Vespertina He alcanzado En mi vuelo La línea Misma Del horizonte Después Os digo No hay Nada Silencio Se escucharía Si hubiera Allí Oídos Despiertos Ojos Que escuchasen Soy OCPAL Mi patria Ahora Es el Corazón De la gente Viva Mi leve Y extenuado Temblor Universal La poesía Fideos Fideos al pesto Sola martillo Y trigo Bien Mólido Sola Martillo Y trigo Bien Mólido Sus cíclicos Huevos Y el cíclico Agua Como símbolos De vida Y de vigor Y amasar Con alegría Con fuerza Con persistencia Con precisión De perenne Desembocadura Es tirar Hasta el infinito La masa Resultante Y cortar Tiras Hebras Preciosas De luz De aire Y de tierra De un milímetro Y medio De grosor Con precisión De un bisturí De siglos Cubrir Amablemente Blancos dientes De una cabeza Mediterránea Y profunda Los olores Patrios Solemnes Frescores De la albahaca Sangre Virgen De oliva Y la esencia Primera Del nogal Para esta Danza Oleosa Pasión De sol Y plenilunio Verde Abraza El paladar Los montes De mi infancia Ha de pedir El agua Libertad O compañía Huyendo Maldita Tocando El tambor Tres minutos De cálido Amor Mezclar bien Con la salsa Sazón Comer Comer Con gusto Y con devoción Muy rico Muy rico Sobre todo Vi la masa estirada Y cortada En un milímetro y medio De los videos Muy bien Muchas gracias Gracias a ti Gracias por venir Bueno Y poner Poemas Sí Por supuesto Muy bien Muy bien Bueno Seguimos Para el número 51 Hasta luego Chao 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 Chao